pero pero un asalto como te sentiste todo tranquilo un asalto gracias profe un asalto para eso se trabaja para un asalto para 10 se trabaja y trabajamos para 12 rounds y se termina en uno se termina en uno cuando se termina se termina como vistas pero no lo veo bien y está bien enfocado ha hecho un campamento bueno y ahora vamos a hacer una semanita de descanso y después vamos para adelante porque ahora vamos a la grande ya se viene una grande ya se viene una grande ya confirmada bueno siempre con nosotros en vivo y en directo el mejor evento como sea colombia el museo cubano